que dios me les bendiga a cada uno de ustedes que dios sea impartiendo bendición a cada uno de sus hogares en este día en esta tarde o la noche o la hora que usted bien esté viendo pues este vídeo yo le envío muchísimas bendiciones pues de parte de dios aquí lo que le estoy mostrando pues fue el cimiento de cómo tuvimos pues haciendo lo que será nuestra nueva cocina ya mi esposo aquí está trabajando con la electricidad no le mostré todo el proceso porque no quería que fuera un vídeo largo simplemente quería compartir con todos ustedes el proceso de ya terminar lo que será nuestra nueva cocina yo estoy muy contenta aunque hemos avanzado mucho tuvimos que detenernos porque por estas fechas este nosotros decidimos ya no tener más que nada de construcción yo quería decorar mi hogar no había podido decorarlo porque estaba todo lleno de escombro y de polvo y yo dije no no más vamos a pararnos voy a decorar voy a dedicar a mi decoración me voy a poner a hacer mis vídeos y todo eso pues entonces tomamos la decisión y así lo hicimos ya más adelante ya para el año siguiente vamos a retomar el reto que hemos tenido hacer una nueva cocina pues aquí mi esposo ya está pues así el topo ya le está poniendo las paredes de yeso el techo estaba haciéndole los rotitos para ponerle las luces ya aquí ya está modelantado ya se le puso ya la pues la como una masilla que se le pone para emparejar y tapar las divisiones de las paredes de yeso ya aquí ya está puesto yo estuve muy contenta pues ese día cuando ya yo dije bueno ya vemos ya vamos a ir adelantando estamos adelantando ya la cocina ya está casi lista pero como les digo tuvimos que detenernos para nosotros muy importante esta temporada por la cual nosotros celebramos y recordamos el acontecimiento más grande de toda la humanidad que fue el nacimiento de nuestro amado señor jesucristo nuestro salvador entonces para nosotros es muy importante dedicarnos el tiempo estar en familia nosotros nos gozamos con familia entonces decidimos dejar eso para luego ya mi esposo ya aquí está pues adelantando ya está pintando ya y como no quería que este espacio estuviese sin arreglar que estuviera acorde con la casa por eso decidimos hacerle un pequeño cambio que van a ver más adelante ya aquí mi esposo le está quitando pues la última puerta que quedaba ya la anterior recuerdan que tenía un plástico y solamente quedaba esa ya la estamos retirando bueno ya él las retiro y aquí ya comenzamos a ponerles los nuevos pisos no quisimos ponerle los nuevos mismos pisos que tenía la sala porque número uno ya esos pisos ya no están y número 2 quería queremos cambiar todo ya no quería esos pisos grises pues entonces es el color que le vamos instalando a toda la a toda la casa este color un poquito como brown oscuro no tan oscuro parece un brown ya que mi esposo ya está poniendo pues las luces empotradas bueno ahora le voy a estar mostrando la toma final aquí ya casi vemos cómo está terminado pero ahora le voy a mostrar cómo quedó este espacio bueno ahora le voy a estar con la toma final aquí ya está poniendo la toma final aquí ya está poniendo la toma final Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es que estuve cambiando pues la decoración del comedor. Me estuve inspirando en una paleta de color de gris, mostaza, pues el verde y un poco del beige. La idea de cambiar el comedor para esta área es que tengo las lámparas de la isla arriba y mi esposo y mi hijo pues la estorbaba, pues ya me la iban a romper y la estuve cambiando. Aquel ángel que ven allá es de Hobby Lobby, también me estuvo inspirando, es un ángel hermoso, estos colores mostaza, gris y el beige. También con el toque de negro que saben también que me encanta. Le cambié la guirnalda pues del medio a una nevada ya que mi árbol es nevado, el árbol de este lado es nevado. No le estuve poniendo muchas decoraciones, ya de por sí el árbol pues con lo nevado es hermoso. Pues con sus luces pues estuve agregando algunas esferas con el color que yo estaba utilizando en este lugar. Le puse algunos lazos y el árbol pues quedó muy hermoso. Bueno, eso sería todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado, que les haya aportado algunas ideas de cómo transformar un lugar en pausa o un lugar sin uso. No sin antes despedirme dejarles un versículo bíblico en Isaías capítulo 9 versículo 6. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Nosotros recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Bueno, pásesela en familia, disfrute con sus seres queridos esta temporada. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, pues les invito a que se suscriba a mi canal y que Dios me les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.